Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar con el tema 8, estrategias metodológicas diferentes a los proyectos. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. El propósito de esta sesión es revisar algunas estrategias metodológicas didácticas con la finalidad de contar con más propuestas para abordar los diferentes contenidos curriculares de la nueva escuela mexicana. Como primera actividad se propone observar el video del secretario de Educación Mario Delgado Carrillo que en cuanto esté en el canal lo agregaremos para que lo cheques. Comenzamos con las ideas centrales de estos documentos. Recordemos que el Plan de Estudios 2022 reconoce la autonomía profesional de los docentes, la capacidad que les permite, entre otros aspectos, decidir la manera de organizar los contenidos curriculares, la incorporación de contenidos necesarios de acuerdo al contexto en el que desarrollan su labor, las formas de enseñanza que desarrollan, la evaluación de los aprendizajes y la manera de articular el trabajo colaborativo con sus colegas. Es importante reconocer que existen otras formas de trabajo. Existen además del trabajo por proyectos, diversas metodologías didácticas que promueven que los estudiantes se reconozcan como sujetos que forman parte de una comunidad, a la cual pueden contribuir desde la escuela, en su mejoramiento o en la conservación de saberes, tradiciones y creencias a partir de la colaboración con sus pares. Las sugerencias que se presentan en estas orientaciones no son las únicas, pues se considera que las y los docentes tienen la experiencia y el conocimiento para aportar otras propuestas didácticas que permitan a los estudiantes problematizar la realidad y proponer diversas estrategias de solución. Los estudiantes son quienes proponen, investigan, interpelan los resultados, desarrollan alternativas, también favorecen el pensamiento crítico, la creatividad, el diálogo, la escucha, la argumentación y la aplicación de lo aprendido, a la vez que reconocen el territorio geográfico, social, cultural, económico, donde habitan. Como primera actividad propongo que reflexionemos como colectivo en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las metodologías que usamos a lo largo de estos años apropiándonos de la nueva escuela mexicana? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia en el uso de dichas metodologías? Otra pregunta súper importante, ¿por qué estamos buscando otras alternativas diferentes a los proyectos? Cuatro, reconocemos que para el trabajo con cualquier metodología, la lectura de la realidad y el enfoque sociocrítico deben ser el eje rector y aquí vamos a compartir nuestras experiencias a lo largo de estos procesos y reflexionar sobre ellos. Posterior a ello, propongo maestras y maestros que en plenaria elaboren la siguiente tabla en el pizarrón o en papel BON y reflexionen sobre las siguientes indicaciones. Tenemos en un primer apartado las modalidades, taller crítico, rincones de aprendizaje, centros de interés, unidad didáctica, aprendizaje basado en el juego y proyectos. En la segunda columna vamos a rescatar nuestros conocimientos previos. ¿Qué sabemos acerca de estas modalidades? Después, ¿qué queremos saber acerca de estas modalidades? Una siguiente pregunta en la tabla es ¿cuáles son nuestras principales dudas de cada modalidad? Y otra pregunta importante que vamos a dejar en blanco es ¿en qué casos seleccionaríamos dicha modalidad? Entonces nos vamos a centrar en las primeras cuatro columnas. Antes de continuar maestras y maestros, recuerda darle like al video y suscribirte que es gratis y me ayudas a llegar a más personas. Bien, después vamos a conformar equipos de trabajo. Yo propongo que elaboremos seis equipos. El primer equipo, maestras y maestros, va a realizar una lectura del apartado taller crítico de las páginas 11 a 16 y va a realizar una exposición sobre los siguientes elementos. ¿Qué es el taller crítico? ¿Cuál es su propósito? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su estructura didáctica? Recuerda que todos los materiales están en el primer comentario. Y si quieres ahorrarte un poquito de tiempo, te dejo el video para que le des clic y lo cheques. Recuerda que la presentación es interactiva, solo le das clic y te lleva a los videos. El equipo número dos realizará una lectura del apartado rincones de aprendizaje de la páginas 17 y 22 y va a realizar un mapa mental que tome en cuenta los siguientes elementos. ¿Qué son los rincones de aprendizaje? ¿Cuál es su propósito? ¿En qué consisten? ¿Y cuál es su estructura didáctica? Igual está el video donde está el resumen de ese apartado. El equipo número tres va a realizar una lectura crítica del apartado centro de interés, páginas 23 a la 27, y realizará un organizador gráfico con los siguientes aspectos. ¿Qué son los centros de interés? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su estructura didáctica? El equipo cuatro realizará una lectura del apartado unidad didáctica, que son las páginas 28 a 33, y va a realizar una infografía con las siguientes preguntas. ¿Qué son las unidades didácticas? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consisten? ¿Y cuál es su estructura didáctica? El equipo número cinco realizará una lectura crítica del apartado aprendizaje basado en juego, páginas 34 a 38, y realizará un cómic con los siguientes elementos. ¿Qué es el aprendizaje basado en el juego? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consisten? ¿Y cuál es su estructura didáctica? El equipo número seis realizará una lectura del apartado aprendizaje basado en proyectos, páginas 39 a 43, y realizará una tabla comparativa con los siguientes elementos. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuál es su propósito? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su estructura didáctica? Te recuerdo que la presentación es totalmente interactiva, así que dale like y descárgala. Posteriormente a ello van a exponer sus producciones, es decir, van a compartir sus producciones ante el colectivo, van a comparar sus conocimientos previos de la tabla elaborada previamente, van a reflexionar los cambios que se proponen en estas modalidades, y en conjunto establecerán acuerdos sobre la columna 5. Recordemos, la columna 5 es ¿En qué caso seleccionaremos cada modalidad? Se busca que reflexionemos a través de nuestras experiencias en las bondades que tiene cada una de estas modalidades y también en el uso o momentos que consideramos que las podemos utilizar. Recuerda darle like al video. Continuamos. Posteriormente, los mismos 6 equipos de trabajo realizarán ejemplos de planeación de las modalidades. El equipo 1 analizará un proyecto que se llama Me lo contó un pajarito de la página 46. El equipo 2, un ejemplo de taller crítico denominado Taller Artesanal Antimáscaras, página 64. El equipo 3, Rincones de Aprendizaje. Jugamos con los que nos rodea, página 115. El equipo 4, Centro de Interés. ¿Qué necesitamos para cocinar? Página 122. El equipo 5, Unidad Didáctica. El valor de su sabor, página 140. Y el equipo 6, Aprendizaje basado en el juego. Vamos a jugar, página 178. Una vez que hemos revisado estos ejemplos y que hemos revisado la parte teórica, es momento de intentar generar un proceso de planificación o un primer esbozo. Recordemos, maestras y maestros, con base en nuestro programa analítico, vamos a seleccionar una situación, problema o tema que parte de la lectura de la realidad. Y de ahí vamos a identificar contenidos, PDA que deseamos abordar. Vamos a seleccionar una modalidad y realizaremos un esbozo de planeación didáctica para compartirlo como colectivo y juntos mejorarlo. En caso de que seas maestra de preescolar o maestro de preescolar, te recomiendo que observes el video, ¿Cómo usar los libros de texto en preescolar? Aquí, Sadie Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, que fue el responsable de coordinar todos los libros de texto de preescolar, realiza una presentación de los libros y sus posibles usos. Mi recomendación es que la cheques, porque aquí vas a encontrar y entender los materiales educativos que están llegando a los diferentes estados. Es importante que como colectivo no olvidemos lo siguiente, los acuerdos que construyamos deben ser asumidos por todos. Recuerden, partir de la selección de modalidades con base en la lectura de la realidad. También compartir en el siguiente consejo técnico los retos, avances y dificultades a los que nos enfrentamos al utilizar estas modalidades. Recuerden maestras y maestros seleccionar el tema que abordarán en la siguiente sesión de consejo técnico escolar. Aquí tenemos nueve temáticas más que podemos seleccionar para la sesión par que corresponda. Para finalizar, la CEP nos recuerda que tenemos la guía para docentes de educación básica Todas y Todos contra el Acoso Escolar, en el que está vinculada con actividades de los nuevos libros de texto gratuito. Y también podemos checar la página de internet Escuela Libre de Violencia. En el caso de la estrategia de vida saludable, se nos recuerda que esto está en relación de los contenidos de los campos formativos, con los ejes articuladores, que se construyen a partir de la realidad que viven los estudiantes, por lo que es fundamental, particularmente en el caso del eje articulador vida saludable, considerar las condiciones y problemáticas particulares en las que viven para que los procesos de desarrollo de aprendizaje se expresen en mejores hábitos alimenticios, en el cuidado de sí, y en la prevención de enfermedades, entre otros aspectos. Y con eso terminamos el tema Estrategias Metodológicas Diferentes a Proyectos, que es uno de los temas del Consejo Técnico para el Ciclo Escolar 2024-2025. Te recuerdo que en el primer comentario está mi Instagram, sígueme por allá, podremos estar platicando más. Y también están los materiales gratuitos para ti. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Déjame un comentario bonito si te gustó el video. Bye, bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.